Se está empezando a mover otra vez esto. A ver si tengo la oportunidad de que se mueva. Realmente... El trozo de foco como que está fallando ahorita, así que... Salgo a la mamita, lo voy a dejar quieto mejor. Ahí está. ¿Hola? Eso es lo que prefiero. ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? Un limpo de aquí, vuelta menos a ratos, estaba moviendo una de las sillas, pero no sé si se alcanza a ver. Creo que no. Ya me voy, ¿eh? Me voy a ir. ¿Qué necesitas? Ya me quedo, me quedo. Me voy a quedar. Me voy a quedar. ¿Sale? Aquí me quedo, no hay problema. No hay problema.